Hola, hola mis amores, bienvenidos a mi canal una vez más. El día de hoy vamos a hacer de comer, no a chapa que hacer de comer, mis amores, y dije algo súper fácil. Y aquí les voy a mostrar qué es lo que voy a hacer. Miren, vamos a hacer unas tostadas de imitación de crab con camarón y salen deliciosas. Miren, vamos a necesitar camarones, estos ya están limpios y cocidos, los cocí con ajo, tantita sal y los serví y los saqué aquí están ya enfriándose. Esta es la imitación de jaiva, jaiva, imitación de jaiva, tenemos pepino, solamente dos chiles jalapeños, ya esto es al gusto. Tengo tomate, cilantro, cebolla, limón y clamato. Súper fácil y deliciosas estas tosadas. Vamos a prepararlas, vengan. Mis amores, aquí les voy a poner una fotito de los ingredientes por si le quieren tomar captura y así van y los compran al supermercado. Ahora, yo utilicé el clamato, el más pequeño y jaiva de 16 onzas y dos libras de camarón. No se les olvide. Ahora, yo soy de las personas que me gusta desmenuzar la jaiva, pero encontré una manera de hacerlo rapidito sin tener que hacerlo yo con mis manos. Miren, lo pongo aquí en la batidora y despacio hasta que se desbarate y se desmorone solito. Me ahorra bastante tiempo, mis amores. No, no, así es que me estoy haciendo floja, pero miren, acá también encontré este para la verdura. Este es de la Princess House, pero también hay uno en la Amazon que está buenísimo y se los voy a dejar en la cajita de descripción por si les interesa. Pues aquí vamos a poner en un recipiente la jaiva que desmenuzamos las dos libras de camarón pelado y cocido. Acá el tomate. Yo utilicé tres tomates roma y dos jalapeños, mis amores. Entonces, acá les estoy mostrando las cantidades para que vean cuánto me salió con las cantidades que les estoy mostrando. Para mi familia está perfecto. Aquí voy a utilizar media cebolla de una cebolla mediana. Miren, aquí les voy a mostrar para que vean qué es lo que estoy haciendo. Aquí vamos a picar lo que es la cebolla. Me encanta esta maquinita porque toda la verdura me sale picadita, bien bonita, del mismo tamaño, riquísima. Acá vamos a pelar los pepinos y, mis amores, muy importante, por favor, quítenle la semilla al pepino. No, no, no. Es una gran diferencia si se la dejan. A mí no me gusta dejársela. Hay que quitársela. Entonces, aquí le estoy quitando lo de adentro, la semillita, al pepino para también picarlo, mis amores. No, si esta maquinita para picarse me hace tan divertida. Y esta comida no solamente está riquísima, súper fácil, facilísima. Miren, aquí ya terminé con el pepino. Yo creo que no me toma ni los 20 minutos ya estando el camarón cocido, mis amores. Aquí le vamos a echar o agregar un ramito de cilantro bien picadito, mis amores, bien picadito. Ahora, yo ya me lavé las manos. Si ustedes en su casa para cocinar para ustedes mismas usan guantes, adelante. Yo en mi casa no lo hago. Yo ya me lavé mis manos y las traigo limpias. Entonces, acá voy a exprimir aproximadamente un poquito menos de una taza de jugo de limón, que son como aproximadamente de 5 a 6 limones. En este momento le estoy agregando la pimienta. Ya esto es al gusto. También le voy a agregar la sal. Sean moderados con su sal, al cabo que al final, ya que estén todos los ingredientes incorporados, lo podemos probar y a ver qué le falta. Aquí le voy a agregar lo que es el jugo de limón y el clamato. Se lo agrego al final. Miren, mis amores, qué hermosa está esta ensalada de jaiba y camarón. Aparte de que está riquísima, los colores me fascinan, se ve muy bonita. Aquí lo vamos a revolver todo súper bien para revolver la sal, la pimienta y el limón. Vamos a probar y me di cuenta de que le hace falta un poquito más de sal y se la voy a agregar aquí para luego seguir revolviéndola, mis amores. Acá ya la revolví y me di cuenta que necesito tostadas. Entonces me puse a freírlas. Estas tortillas me las traigo desde México. Son de taco, súper delgaditas y me fascinan. Entonces ya se imaginarán que siempre vengo súper cargada de tortillas. Vieran mi congelador. No, 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 no. Bueno, entonces aquí les voy a mostrar cómo es que yo me como estas tostadas. A mí me gusta con mayonesa. Yo les voy a decir cómo yo me las como. Ya esto es opcional. No tienen que hacerlo. Pero si no han probado una tostada de estas o de ceviche con mayonesa, se lo están perdiendo, mis amores, porque sale delicioso. Y luego me encanta con talitita salsa soya. Mis amores, están deliciosas. Les van a encantar, súper fáciles de hacer. Ya si las quieren más picositas, pues agreguen más chile. Están deliciosas, mis amores, súper sencillas de hacer y les van a encantar. No olviden en suscribirse para más recetas y más videos. Hasta luego. No olviden en suscribirse al canal.